Lara. Lara. De todas maneras, con esta brecha, ¿no? Me fijo en esto, me fijo en esto, en los dólares ocultados con líquidos. Con esta brecha, todavía está muy complicado para las empresas que exportan, pero que tienen que importar insumos. Exacto, porque el insumo lo pagan a este dólar, a 1.329, pero le pagan su exportación el 80% al dólar de 940. Es una brecha, hasta, ayer hablábamos de este tema, hasta el 17%, ¿te acuerdas que hubo un par de meses o tres meses? La brecha estaba en 17%. Ahí era manejable. Esto ya no, acá estás en casi un 40, 37, 38%. Te termina funcionando, Antonio, como una retención extra, digamos, para los que exportan, que sabemos que ese es el impuesto que más los golpea. Consulté temas fletes. A ver. Escuchen esto porque es impresionante. Flete, campo de Chaco, a Puerto de Rosario. Que es trigo, ¿no? O maíz lo que está ahora. Ahora maíz y soja. Maíz. Igual me dijeron que es lo mismo el grano, ¿eh? El maíz. Bien. 45 dólares la tonelada. Ah, claro. 45. ¿Cuánto está? 160, 160, 160. La tonelada, sí, 159. Bueno. Claro. Mirá el impacto del flete. O sea, vale 150, 160 dólares la tonelada, 45 con un agravante. Eso lo paga todo el productor. Claro. Vos embarcás en Rosario y tenés hidrovía, con lo cual tenés un problema de calado. Entonces vos no podés fulear el barco. Vos tenés que hacer puerto de Bahía Blanca y ahí lo tenés que completar. Porque vos no podés salir. Barco full no te da. Totalmente. Bueno, ¿cuánto vale puerto de Bahía Blanca, puerto europeo, flete? Mucho menos. 25 dólares. Exacto. Tonelada. O sea, salen más baratos llevar de Bahía Blanca a Europa que el camión de Chaco. Por eso, acá tenés un problema de costo argentino gigantesco. Gigantesco. No te ocurría eso cuando tenías trenes de carga. Desde que te desaparecen los trenes de carga. Entonces tenés los trenes de carga que desaparecieron, tenés el puerto de Rosario, que es un puerto recontraimportante, pero sale por hidrovía. No podés embarcar toda la carga, porque no te da el calado para los barcos más grandes. Costo argentino. El costo al flete es altísimo. Y te termina haciendo que el productor es súper competitivo y te saca un montón de competitividad. ¿Qué te pareció la Expo Agro? A mí me encanta la exposición. Me encanta. ¿Hay tecnología? Yo veo las máquinas, yo no lo puedo creer. Bueno, el año pasado es que vivimos, viste que máquinas parecen aviones directamente. Sí, GPS, internet. Todo, todo. Bueno, las máquinas son impresionantes. Máquinas de un billón de dólares, ¿no? Sí. Pero bueno, con líneas de crédito. Sí. Ah, tema créditos. Banco Provincia, ayer. ¿Qué me recordaban? ¿Expo Agro fue hace cuánto? ¿La última? Sí. Hace un año. Hace un año. Un poco menos. En julio año pasado. Crédito, tasa, 90%. Pero tenés en marzo la Expo en San Nicolás. Me decía un productor, tomé crédito en la última exposición, banco privado, 90% de tasa. Hace no sé cuántos meses. Banco Provincia ayer, ¿a cuánto están ofreciendo crédito a productores? es 21% de tasa. Es buenísima la tasa. Es buenísima. Es buenísima. Mucho productor directamente con ese crédito ahora sembró el trigo. Banco Nación está sacando crédito de financiación del 100% para construcción de obras. Claro, si empieza a aparecer esto, te cambia radicalmente todo. Sí. Pero me contaban eso. De hecho, los propios bancos te llaman y me dicen, che, tomame un crédito nuevo para cancelarme el viejo, porque estás pagando una tasa altísima. Vuelan las líneas de créditos en un sector muy pujante. Pero además para cancelar créditos que tomaste hace algunos meses a una tasa mucho más alta. Reemplazás. Vos pasaste de 90 a, te digo, ayer, Banco Provincia, ayer en la rural, 21%. Sí. En un negocio que se te rinde más del 21%, es buenísimo. Pero además es una tasa 21%. Te está proyectando un... Si estás... Es una tasa más baja de la instalación proyectada, lejos. Pero son créditos productivos. Totalmente. Está muy bien. No, está buena la exposición. Yo siempre recomiendo, si pueden, vayan. Porque es un mundo que uno no conoce habitualmente. Totalmente. Para ver el nivel de tecnología. Más allá de ir a ver los animales, toda la maquinaria, todo lo que impide. Y si van, molesten a la gente que está allá, hablen con los cabañeros, con los peones, con todo, que les cuenten, porque es todo otro mundo. Es impresionante lo que cambió en los últimos 10 años del mundo. Tanto es genética con los animales, la tecnología, la maquinaria. Y después la rural, de una vez a viernes, no sé, jueves cierra hasta las 8 de la noche. Después, fin de semana, supongo. Ahora, a la noche, tenés otro mundo moviéndose adentro. Sí, jóvenes. No, no, pero no, no, digo, de laburo dentro de la exposición. Ah, también, sí, sí. Porque tenés toda la preparación de los animales, después empiezan todos los ordeños temprano. Es decir, no para, ¿eh? Sí. Son 11 días donde no para. Sí. No, no, es, es, vayan a verlo, muy lindo. A mí me encanta. Está bueno.